Bueno, primero para que te explico, hablar algo sobre las gestiones municipales. ¿Las? ¿Por qué me dice las? Porque... Usted ha sido regidor en Lambayeque. Que establezcamos una comparación y mirar Chiclayo y después mirar Lambayeque, para que veas tú y para que vean los vecinos de ambas ciudades, qué cosa es lo que ha ocurrido en Lambayeque. Un momentito. ¿Cuál es la gran transformación que ha ocurrido en Lambayeque? Vamos entrándonos a la ciudad evocadora de Lambayeque. A Chiclayo, dejémoslo de lado. Vamos a Lambayeque. La población se continúa quejando que en Lambayeque se está haciendo una obra que realmente no va a dar sus frutos, porque no se daría agua a las 24 horas del día. ¿Qué nos puede decir al respecto? Yo creo que eso los técnicos lo han estudiado y han determinado ya que al finalizar, ya lógicamente la obra de saneamiento está concluida, lo que falta me parece es un poco la pavimentación. Si tú has visto la ciudad de Lambayeque, ya la mayoría de calles está pavimentada, ¿no? La mayoría de calles, un 90, 90 y tanto por ciento ya está pavimentada. Es decir, ahora nadie puede discutir la trascendencia de esta obra. Nadie puede discutir. Es una realidad. Es una realidad. Es decir, tú vas en Lambayeque y encuentras todo parejo, no encuentras un desagüe o una avenida o una línea de saneamiento. Al haber agua a las 24 horas del día, con esto el señor Vélez Moro, pues tendría que mudarse de Lambayeque, ¿no te parece? Por supuesto. Porque Vélez Moro le tiene fobia al agua. Claro. Bueno, por eso tenía un apelativo. No te ríes, la cosa es seria. Aquí no estamos con risas. Tenía un apelativo. No, no, aquí no vamos ni con un apelativo. Solamente te digo que él tiene fobia al agua. Muy bien, eso significa... Por eso tal vez hay la crítica a Percio Ramos. Claro. Bueno, pero hablemos sobre la obra, esta obra trascendente, trascendental que... Trascendental. Trascendental que está, como te explico, ya casi en su fase final. Y no solamente en la obra. Si tú haces una vereda e incomodas a la gente, si vas a cambiar la red de todo un distrito integral, de todo un distrito, de toda una ciudad, como ha ocurrido en Lambayeque, yo creo que eso tiene que generar incomodidad. Pero al final... Pero al final ahí está obra, pues. Tú preguntas al transportista, al que trabaja ahí en taxi, en Lambayeque, al colectivero. Uy, caramba. O sea que valió la pena, valió la pena, efectivamente, pegar. Y nos impacientábamos porque, lógicamente, el polvo a algunos... Segundo. ...des afectaba, por supuesto. Segundo. Usted que ha sido regidor, usted que constantemente va a la ciudad de Bocadora y que sabe muchas cosas del gobierno provincial de Lambayeque, para ti, ¿hay corrupción en el gobierno de Percy Ramos Pueyes? Bueno, no creo que haya corrupción. Quienes conocemos a Percy Ramos, no de ahora, sino de muchos años atrás... No te digo por los funcionarios. Bueno, si hubiera... Míreme los ojos y dígame que no. No, el órgano de control tiene que actuar, porque hay un órgano de auditoría interna, tú sabes que... Pero hay un procurador que no hace nada. Hay un órgano de control interno. Y si hay algunos funcionarios que están implicados, yo tengo entendido de que la autoridad municipal no le va a permitir... Por favor, a ver si se callan a conversar al parque. No le va a permitir y va a no temblarle la mano, me parece, a Ramos Pueyes para aplicar las sanciones que corresponden. Porque no podría ser posible que una cuestión, que a la vista de todos los lambayicanos, es una cuestión exitosa, por muchas obras, por la multiplicidad de obras en todos los aspectos. Ojo, segundo, y no solamente... Un par de funcionarios... Espere pues, estás igual que tu compañero Falla, que te vas como a paporreta. Escúcheme, y no solamente en el casco urbano, sino en los diferentes distritos de toda la provincia de Lambayeque, en los diferentes caseríos donde la gestión de Ramos hace obras de envergadura como instituciones educativas, agua, luz y muchas cosas. Muchas cosas, efectivamente. Por eso te decía, la multiplicidad de obras en todos los aspectos, aspectos fundamentales, por ejemplo, como educación, como salud. Por ejemplo, mira, el día viernes ha habido una actividad donde se ha repartido, se han sorteado canastas de alimentos a 200 madres líderes de... ¿Cómo te explico? Me parece perfecto. Me parece que eso es algo que responde a la vocación social que tiene la autoridad municipal, que tiene Perse Ramos Pueñas. Segundo, para ti, el gobierno que dirige Humberto Acuña Peralta es bueno, malo o regular. Bueno, es malo. Definitivamente. Agregando a los, complementando un poco lo que ha dicho el ingeniero Heredia, no solamente el acto de corrupción es respecto a la compra esta de camionetas dirigidas a Norautos, no. Ahí hay actos de corrupción flagrantes en educación, en salud. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!